Esto es BTV Noticias. ...de Guatemala, luego que supuestamente le dispararon a un taxista que murió, informó hoy la policía. Testigos señalaron, ven ustedes imágenes, cuando los quemaban, los quemaban ahí en plena calle. Los dos hombres a bordo de una motocicleta avaliaron al taxista identificado solo como Fardy, quien resultó herido al oponerse a una extorsión y murió horas después en un centro asistencial. Por su parte, los criminales, cuando intentaron escapar, fueron alcanzados por una enfurecida turba, quienes sin pensarlos lo golpearon y luego les prendieron fuego. Los dos presuntos mareros fueron enviados al Hospital General San Juan de Dios, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, en estado crítico, pero ambos fallecieron horas después. Según la portavoz del hospital, los dos ingresaron en estado crítico por la gravedad de las quemaduras, y pese a que se buscó estabilizarlos en el área de shock, ambos perdieron la vida. Los linchamientos se han vuelto frecuentes y normales en Guatemala, ante la desconfianza de los pobladores hacia los cuerpos de seguridad y justicia, en medio de una ola de violencia que deja unas 4.500 muertes al año. Casi la mitad de los crímenes están asociados a las pandillas y al narcotráfico. Y no está tardadito que ocurra también situación similar en nuestro país. Vamos con titulares de otras notas que tendremos en nuestro espacio esta noche. Un joven de 16 años tomó la fatal decisión de suicidarse después de enterarse que su novia estaba embarazada, pero con la novedad, por supuesto, que no era de él. Esto ocurrió en San Pedro Sula. Agentes técnicos de investigación criminal aseguraron una vivienda a nombre de la hermana de la Primera Dama de la Nación, Doña Rosa Elena del Lobo, por el caso Caja Chica de la Dama, en el sector del Chimbo Francisco Morazán. Luego de intensos trabajos de inteligencia, se logró la captura de un peligroso miembro de la Mara Salvatrucha, quien había llegado a sembrar el terror en la comunidad de Sábana Grande, al sur de la capital. En el sector del chorizo, en la colonia de Ivana, un siniestro de gran magnitud consumió dos viviendas de madera, dejando familias en la calle hoy jueves. Por un plato de comida equivalente a un dólar, dos venezolanos iniciaron una pelea en Barranquilla, Colombia, que terminó con la muerte de uno de ellos. Comenzamos, dos casas fueron reducidas a cenizas por un voraz incendio registrado en el sector conocido como El Chorizo, en la colonia de Ivana, en donde vecinos dijeron que el fuego inició en una zacatera cercana al lugar y rápidamente alcanzó las viviendas. Incendio en Zacatera arrasa el patrimonio de dos familias en la colonia de Ivana, barrio El Chorizo de Comayagüela. El siniestro, según algunas versiones, fue provocado por algunas personas para quemar basura con tan lamentables resultados. Bueno, aquí tenemos un aproximado de unas 10 a 14 personas, tomando en cuenta que son tres viviendas, una afortunadamente solo daños menores en el artesón. Sí, el llamado a la población de que se abstenga a quemar la basura, de hecho está prohibido la quema de basura, la quema de zacatera, no utilicemos el fuego como un mecanismo para limpieza de solares baldíos. Tenemos las consecuencias con el incendio del Picacho que todavía tenemos personal laborando ahí. Bueno, tenemos seis elementos, dos unidades contra incendio, más el personal de la oficina de investigación, estamos hablando de un aproximado de unos 12 elementos. Los propietarios de tres viviendas que resultaron afectadas claman por ayuda para sus hijos, que perdieron todo luego del voraz incendio que borró el patrimonio de sus vidas. Todo, absolutamente. ¿Qué pide usted en este momento tan difícil? Bueno, si a las autoridades, vaya al gobierno que nos ayuden, porque nosotros somos personas de bajos recursos que trabajamos dignamente para traer el pan diario a nuestras familias y en verdad no podemos rescatar nada, ¿verdad? No, tengo... ¿Pedir ayuda? Sí, pedir ayuda al presidente que me ayude a hacerla, sí. Sí, el pueblo. Hasta el sector se trasladaron dos carros cisternas y unos 10 elementos del cuerpo de bomberos para extinguir las llamas que destruyeron por completo dos viviendas y otra más resultó afectada. Por fortuna, no se registraron pérdidas humanas. Con cámaras de Darwin Maradiaga para BTV Noticias, César Euseda. Vamos a hablar con el mismo César Euseda y Ángel Maradiaga en este momento desde el Instituto de Conservación Forestal para que nos informen sobre los últimos datos en relación a estos incendios forestales a nivel nacional hasta el momento. Es increíble la cantidad de incendios que se han aumentado significativamente, especialmente acá en Tegucigalpa y sus alrededores. Vamos con César y con Ángel. Muy buenas noches con ustedes, compañeros. Adelante. Bien, gracias, licenciado. Efectivamente, así como usted lo dice, más de 10.000 hectáreas de bosque se han quemado hasta el momento a nivel nacional. Esta es información que nos dan desde el Instituto de Conservación Forestal. Hablamos con el ingeniero Ángel Cepeda de Protección Forestal. Muy buenas noches, ingeniero. Sí, muy buenas noches. Sí, lastimosamente tenemos lo que es registros que a nivel nacional al día de hoy tenemos más de 10.200 hectáreas afectadas por los incendios forestales. Esta situación, ¿a qué se debe? ¿Factores naturales o factores humanos en su mayoría, ingeniero? Pues son factores humanos. Casi la totalidad de los incendios forestales, más del 99% de los incendios, prácticamente son de origen humano. Esto es a través de lo que son las malas prácticas o simplemente de manera intencional. El 60% de los incendios forestales son producto de la mano criminal o incendiarios. Y un 40% de las estadísticas históricas tenemos que son producto de descuidos o de malas prácticas que las personas realizan en las actividades productivas, tanto agrícolas como ganaderas u otros fines. En la ciudad capital, ¿cuántos incendios se registran? ¿Cuántas hectáreas se han visto afectadas? En el distrito central tenemos más de 70 incendios, que es más o menos el 35, 40% históricamente se registran aquí en el distrito central en lo que es el número de incendios. Pero el municipio de Puerto Lempira, gracias a Dios, es el municipio donde tenemos una mayor área quemada. Esto por condiciones propias del sector. Aquí en el distrito central, a pesar de que tenemos una gran cantidad de incendios forestales, el área es relativamente poca debido a la capacidad de respuesta que tenemos entre las diferentes instituciones que conformamos el CONAPUFOR. En cuanto a la afectación aquí en las cuencas hidrográficas, en Francisco Morazán, ¿cómo se está combatiendo esto? En lo que es el daño que producen los incendios forestales en las cuencas es verdaderamente considerable. Recordemos bien que un incendio forestal afecta la vegetación, y esta vegetación lo que hace es aumentar y mantener la calidad y cantidad de agua de estas cuencas. Y lastimosamente, todos los incendios forestales específicamente se reportan en lo que es en estas áreas. Por lo tanto, el impacto es bastante, y año a año todos los capitales lindos sentimos esos efectos. ¿Cómo lo sentimos? En lo que son los racionamientos de agua y la escasez de la misma, en lo que son las diferentes represas de captación que tiene la ciudad capital. Bien, muchas gracias al ingeniero Ángel Cepeda. Él es el jefe de protección forestal del Instituto de Conservación Forestal. Usted lo ha escuchado, licenciado. Más de 10.000 hectáreas de bosque quemadas a nivel nacional, afectando severamente las cuencas hidrográficas, de igual forma lo que podría ser racionamientos continuos en los próximos meses. Así, regresamos con usted, licenciado. Bien, gracias César Ángel. Y también al ingeniero, hay una preocupación, y se suman a ello, por supuesto, congresistas, quienes se muestran preocupados debido a los fuertes incendios forestales que se han suscitado a nivel nacional. Por ello, que van a presentar una iniciativa de ley que consistirá en sancionar fuertemente a quienes se encuentran culpables por provocar estos voraces siniestros. Trabajando y hemos venido presentando proyectos de decreto iniciativa, mociones acerca de lo que está aconteciendo. ¿Y qué está aconteciendo? Los incendios forestales que estamos depredando, que estamos llevando esa contaminación ambiental a todo nuestro país. Pero desde aquí, el Congreso Nacional, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar, de legislar. Si es de derogar, lo vamos a hacer, y si es de presentar proyectos de iniciativa que vengan a endurecer las penas, las medidas, o alguna reforma a la ley del Instituto de Conservación Forestal, también lo vamos a hacer. Porque no solo es potestad del Estado, lo que es evitar los incendios forestales, lo que es prevenir, no es los cuerpos de bomberos, no es COPECO, sino que toda la población en general. De continuar la tendencia de quema de los bosques, el Distrito Central y muchas zonas del país se acercan a un panorama realmente inimaginable. Entidades estatales en el marco del Día Mundial del Agua buscan crear conciencia entre la población acerca de cuidar el agua, así como las cuencas hidrográficas, embalses y el bosque. O el país se acerca a un panorama sombrío en relación al abastecimiento de agua. La solución es cuidar las cuencas hidrográficas con este tema de buenas prácticas que estamos compartiendo hoy, que es la gobernanza hídrica. La gobernanza hídrica es cómo se maneja un territorio, una cuenca, para asegurar la producción de agua. No, yo ese escenario no me lo puedo imaginar. Yo me imagino el escenario en que, por lo menos esta linda ciudad de Dios, porque el problema no solo es Teucigal, el problema es todo el país, la visión nuestra tiene que ser de todo el país, pero obviamente la prioridad es donde más población hay. O sea, la idea es cuando regresamos al estado anterior, que teníamos agua al menos tres veces por semana. Hay ciudades de Honduras, por ejemplo, Santa Rosa de Copán, mi linda ciudad, donde solo nos llega el agua una vez a la semana. De continuar esta tendencia de quemar el bosque en los próximos años, ni con la construcción de más embalses se podrá dar abastecimiento a las principales ciudades del país, debido a la falta de recursos naturales que la produzca. Que tienen que ver con la sociedad, tomando en cuenta el agua como un derecho humano, y por lo tanto, se deben de tener las previsiones económicas para poder establecer los proyectos que requieren, pero también, que se requieren, pero también una responsabilidad por parte de la población, de los usuarios, en el sentido de ahorrar agua en vivienda. Aunque no se quiera, hay que decirlo, el racionamiento de agua es generalizado en el país. Según datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal, al día de hoy, se han perdido más de 7.000 hectáreas de bosque por los incendios forestales. La agencia técnica de investigación criminal continuó hoy con el aseguramiento de bienes a implicados en el caso Cajachica de la Dama. Agentes policiales realizaron el allanamiento en el sector del Chimbo. La vivienda es propiedad de Gisela Bonilla, hermana de la ex primera dama de la nación, doña Rosa Elena Bonilla de Lobo. Lo denominado Cajachica de la Dama, donde se pretende realizar al final de este jueves cuatro aseguramientos que completarían o sumarían, mejor dicho, al que se comenzó ayer en horas del mediodía y solo restaría un aseguramiento más que corresponde a una vivienda en un sector, en una residencial de la capital, donde se culminaría con estos aseguramientos. Hoy se ha hecho el aseguramiento de una vivienda en la aldea del Chimbo y también se ha realizado este mismo procedimiento en un edificio de apartamento donde se ha asegurado uno de ellos ahí y también en un centro comercial de la capital donde se ha asegurado un cubículo que funcionaba una sociedad mercantil de la cual es socio la ex primera dama de la nación, Rosalena Bonilla, junto a sus familiares en el caso de la vivienda de la aldea del Chimbo. De acuerdo a la información, es propiedad de la señora Gisela Bonilla, que es hermana de la ex primera dama y a su vez también esposa del señor Mauricio Mora, que también está imputado en este caso. Este día se interpuso una demanda criminal contra el actual fiscal general del Estado, el abogado Oscar Armando Chinchilla, supuestamente porque desde el 2015 un ciudadano inversionista extranjero asegura que le están quitando tierras por parte de la alcaldía de Islas de la Bahía y la fiscalía no se ha pronunciado, pese a haber una solicitud formal de la embajada de los Estados Unidos para resolver dicho conflicto. Una denuncia criminal contra el fiscal Oscar Chinchilla y el director de fiscales, José Salgado, fue interpuesta este día bajo el motivo que nunca dieron respuesta ante denuncias realizadas por un ciudadano extranjero que asegura fue víctima de estafa por una autoridad municipal de Islas de la Bahía. Y a denunciar criminalmente a Oscar Fernando Chinchilla Vanegas en su condición de fiscal general en vista de que él es responsable de supervisar de que los fiscales hagan las investigaciones y en este caso él no se ha preocupado a pesar de que ya la embajada americana le mandó una comunicación para que resuelva el caso conforme a derecho y a pesar de eso él hace caso omiso a esas notas que vienen de la embajada para que él cumpla con su deber. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a presentar la denuncia contra él y contra el director de fiscales también, José Mario Salgado. Por su parte, el señor Gregory, quien es el demandante, asegura que nunca hubo una respuesta tras años de denuncias contra el alcalde de Islas de la Bahía tras haberlo acusado de estafa por un número estimado de 65 acres de tierra en aquel sector de nuestro país. Tomé acciones con el Ministerio Público, presenté muchísimas denuncias para que ellos pudieran enforzar la ley y hacerla cumplir. Por 48 meses, el Ministerio Público no hizo nada y se fue hasta la parte de arriba donde el abogado Chinchilla, el director Duarte, el director Salgado, FedCop, y ninguno de ellos hizo nada al respecto para procesar y detener los crímenes que están cometiendo en la isla. Esta persona expresa que ya hay un pronunciamiento por parte de la Embajada Americana para resolver dicho caso y cabe destacar que desde el 2015 se han puesto múltiples denuncias que no han sido resueltas, por lo cual están cansados de esperar resultados que nunca llegan por la inoperancia de la Fiscalía. Con imágenes de Freddy Espinal, Pablo Martínez, BTV Noticias. Un cargamento de 60 paquetes de droga de balanzas y un equipo de comunicación satelital fue alguno de los decomisos realizados por Fusina en las últimas horas luego que desde ayer ejecutaron operaciones de alto impacto en el sector de Islas de la Bahía producto de los allanamientos se logró dar captura a seis sospechosos de narcoactividad en esa zona. En las últimas horas Fusina ha realizado operativos de alto impacto en el sector de las Islas de la Bahía donde se ha decomisado un lote de municiones, 50 paquetes conteniendo supuesta droga, balanzas y equipos de comunicación satelital. Todo esto se ha incautado en los diferentes operativos que ha realizado Fusina a través de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en el sector de las Islas de la Bahía. En esta operación se han efectuado lo que son allanamientos y se ha detenido a varias personas específicamente a seis personas supuestamente vinculadas a la narcoactividad en ese departamento insular del país. Las operaciones comenzaron anoche se han extendido durante el día de hoy y también se continúa con otro tipo de investigaciones para poder dar captura a más personas vinculadas a ese tipo de ilícitos. Luego de intensos trabajos de inteligencia se logró la captura de un peligroso miembro de la Mara Salvatrucha quien había llegado a sembrar el terror en la comunidad de Sabana Grande al sur de la capital. El hombre identificado como Fernando José Canales Nieto de 32 años conocido en el mundo criminal como El Oso según las investigaciones se había mudado hasta el municipio de Sabana Grande donde había iniciado a establecer diversas actividades criminales en contra de los pobladores de esa zona. Dentro de los delitos que se le atribuyen se encuentra el cobro de extorsión a pequeños comercios que se ubican en el sector al igual que carros repartidores que operan en el lugar. De un peligroso presunto integrante de la Mara Salvatrucha a quien se le atribuye varios delitos. El capturado fue identificado como Fernando José Canales Nieto de 32 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias de Oso y quien según el expediente investigativo se había mudado a este municipio sur de Francisco Morazán para ejecutar y sostener algunas actividades criminales en contra de los pobladores de este sector de Francisco Morazán de extorsión a pequeños comercios que se ubican en el sector además de algunos carros repartidores que operan en este lugar. Él amenazaba a las personas exigiéndole el pago de algunas sumas de dinero a cambio de preservar la vida. Han decomisado mil limpias en efectivo producto del cobro de extorsión un teléfono celular un cargador para fusil R15 con 29 proyectiles además de dos radiotransmisores y 20 bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana. Un joven tomó la fatal decisión de suicidarse después de enterarse que su novia estaba embarazada pero de otro hombre. La policía informó que el muchacho de 16 años se ahorcó de una de las vigas de su casa en la colonia San José de San Pedro Sula. José Luis Rodríguez tío del menor recordó que su sobrino estaba deprimido porque su novia recientemente le había confesado que esperaba un hijo pero era de otro hombre. El pariente detalló que el muchacho solía vivir con su abuela y que la señora con la noticia de su muerte se encuentra totalmente destrozada. Si él me hubiese pedido consejo o me hubiese dicho yo realmente le hubiese indicado que esa no era la solución dijo Rodríguez entre lágrimas. Él hasta le dijo a la muchacha es decir a la novia que le podía dar el nombre al niño pero no sé qué pasó dice. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue de medicina forense en San Pedro Sula en donde fue entregado hoy en horas de la tarde. Un hombre llamado Williams Canales Ruiz fue asesinado en el barrio La Soledad de la ciudad de Jutiscalpa en el departamento de Olancho informaron a autoridades de ese sector de acuerdo con los datos la víctima se encontraba en la cancha de fútbol de la zona cuando hombres en una motocicleta lo interceptaron y le desesperaron en reiteradas ocasiones. Aún con vida el joven fue llevado al hospital San Francisco donde falleció solo minutos después de ser ingresado hasta el momento se desconocen los motivos del sangriento hecho. Alejandra Rivera antes de la pausa nos ofrece a continuación un anticipo de lo que tendrá cuando regresemos en cuanto a las condiciones del tiempo Ale, buenas noches. Muy buenas noches licenciado Jorge Zelaya se mantiene el calor imperante a nivel nacional pero que esperamos para la próxima jornada le tengo toda la información al volver de la pausa. Para esta próxima jornada esperamos condiciones relativamente estables cálidas y secas a nivel nacional el calor imperante va a persistir en gran parte del país no se descartan algunas precipitaciones de carácter muy rápido es en el oriente del país y de estarse registrando será de carácter muy rápido reitero en horas de la tarde noche de la próxima jornada en cuanto a las temperaturas se van a mantener dentro de rangos normales hablando específicamente de la capital Tegucigalpa esperamos temperaturas máximas de 30 grados centígrados mientras que las mínimas se mantienen agradable de 15 grados centígrados para la zona norte del país San Pedro Sula máxima de 32 grados centígrados mínimas de 22 grados centígrados parcialmente soleados sus cielos tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula para la zona sur se mantiene el calor sofocante así que hay que tener siempre las medidas de precaución necesarias sobre todo con el tema de la insolación porque las temperaturas máximas en Choluteca podrían estar llegando hasta los 40 grados centígrados con la sensación térmica mientras tanto en la zona centro en Comayau algunos nublados ocasionales las temperaturas máximas serán de 32 grados centígrados mientras que las mínimas de 19 grados centígrados para quienes nos ven en la ciudad de la Ceiba como también en el occidente del país las temperaturas máximas se mantienen dentro de los rangos normales llegando hasta los 30 grados centígrados tanto en la Ceiba como en el occidente y las temperaturas mínimas de 20 grados centígrados en la Ceiba y las mínimas en el occidente del país de 18 grados centígrados parcialmente soleados sus cielos en ambos sectores para la esperanza condiciones relativamente estables la ciudad más fresca de todo el territorio nacional las temperaturas mínimas se mantienen de los 10 grados centígrados mientras que las máximas de 23 grados centígrados para la bella isla de Roatán no descartamos hasta algunos nublados ocasionales máximas de 28 grados centígrados mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados finalizamos con el oleaje que se mantiene dentro de rangos normales así que para los pescadores artesanales hay muy buenas noticias en el Caribe de 2 a 4 pies de altura mientras tanto en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura reitero para esta próxima jornada esperamos condiciones relativamente estables a nivel nacional cálidas y secas pero no descartamos la presencia de algunas precipitaciones de carácter muy débil esto en el oriente del país hasta aquí el pronóstico del tiempo seguimos con más información buenas noches bien gracias buenas noches Alejandra con las condiciones del clima vamos en este momento a Siguatepeque está nuestra compañera que ha viajado a este lugar Marcela Herrera con Carlos Zelaya se preparan mañana es el festival del café en esta zona vemos ahí de fondo a Marcela Herrera ya lista buenas noches adelante Marcela buenas noches compañeros en estudios principales que gusto saludarles desde este bello municipio de Siguatepeque para informarles y darles un previo de lo que se estará realizando mañana que va a dar inicio al festival del café y que bueno se busca promocionar a los pequeños y medianos productores de este municipio que van a estar realizando diferentes presentaciones y muchísimas actividades a partir de mañana viernes 22 hasta el 24 de marzo precisamente pues el domingo nosotros queremos mencionarle que mañana estaremos todavía acá en Siguatepeque desde donde estaremos brindando la información de todo lo que se va a estar realizando desde horas tempranas y en este festival del café y por supuesto en horas posteriores vamos a estar trasladándonos hasta Copán Ruina donde también les vamos a llevar imágenes de todo lo que se va a estar realizando queremos comentarles que este año pues se va a llevar el primer festival del café aquí en este municipio y la bueno los pobladores están muy contentos porque se va a dar pues este tipo de eventos para promover la producción en este lugar relacionado con el grano aromático y este lanzamiento se ha estado realizando ya con actividades desde el pasado 8 de marzo para hacer las invitaciones a todos los medios de comunicación y a las personas de los alrededores para que visiten ya este viernes sábado y domingo este municipio de Siguatepeque y formen parte de este festival así que nosotros estamos muy contentos de ya estar por acá para llevarles todas las imágenes a ustedes y mañana vamos a estar brindándoles como les he mencionado las actividades que se van a realizar desde muy temprano en compañía pues de las máximas autoridades de este lugar para que nos hablen un poco de todo lo que se viene así que hacemos la invitación para todas las personas de los alrededores para que puedan venir a disfrutar de este bonito festival que por primera vez se va a llevar a cabo aquí en Siguatepeque y es una actividad que tiene pues muy emocionado a todos los pobladores y sobre todo a los productores que se van a dar a conocer a nivel nacional con sus buenísimos productos así que nosotros este es un previo pero mañana le tendremos mayores imágenes actividades y todo lo que se viene durante este fin de semana desde Siguatepeque también en Gracias y en Copán Ruina donde estaremos visitando en estos días posteriores bueno gracias Marcela tal vez si nos colocan en Facebook la señal porque siempre cuando hacemos cambio hay que estar diciendo colóquenos 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 nuevamente y esto es casi de todos los días Marcela en hoy y mañana ahí en Siguatepeque el festival del café en Copán ¿qué es lo que hay el fin de semana? usted va mañana para Copán decía con Carlos exactamente pues aquí hoy y mañana ya el previo del festival del café y nosotros ya en horas de la tarde nos estaremos movilizando a Copán Ruinas para hacer pues una ruta turística que se va a estar desarrollando con las autoridades de la Secretaría de Turismo donde va a estar presente también el ministro y que vamos a estar platicando ahí durante el fin de semana con él y vamos a tener pues todas las imágenes y todo el ambiente que se va a estar desarrollando en esta ruta turística que incluye pues a Gracias y a Copán Ruinas perfecto bueno muchísimas gracias y nos saludamos de nuevo mañana muy temprano Marcela muchas gracias por supuesto estaremos presentes en BTV Noticias Matutino gracias a todos nosotros regresamos a estudios buenas noches en este reporte desde Siguatepeque a propósito el presidente de la república también ha entregado en actividades que tienen que ver con el gobierno como tal 31 viviendas en la colonia Berlín de Comayagüela beneficiando a igual número de familias que viven en extrema pobreza el objetivo el objetivo de este proyecto consiste en disminuir la posible pérdida de vidas humanas entre las familias de riesgo inminentemente ante inundaciones deslizamientos y derrumbes eso y agradecerle pues aquí a Juan Carlos al señor alcalde a todos los que han contribuido de la corporación y obviamente también a los vecinos a ID a Gol y obviamente a cada uno de ustedes ayer cuando entré a la casa de Denia le digo yo pensé que estaba iba a ser caluroso esto que iba a estar caliente adentro de la casa no tiene un ventilador natural que entra por una puerta y sale por la otra y se movían ahí las ristras de las tajaditas pero no contento alegre fíjense que me impresionó no había visto en Tegucigalpa un proyectito así donde estuvieran 31 viviendas juntas las hemos hecho pero así muy dispersas en otros lugares hemos hecho también a veces 20 30 40 una vez en el Rosario hicimos como 50 nuevas se acuerda con el COVID y cuando miré eran más las casas nuevas que las viejas y era el casco monijepal y se regó aquello y todos los alcaldes de Olancho quieren hacer más venga ese abogado remosoto porque ustedes del congreso nos ponen el dinero para poder atender también a esta gente autoridades del servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados están anunciando que a partir de la fecha se aplicarán severas sanciones económicas a los abonados que desperdicen el agua potable por descuido o negligencia durante el periodo de verano lo anterior debido a que las represas están agotando su capacidad en medio de un calendario de distribución y pronósticos de sequía autoridades de salud se reunieron de emergencia para tratar el asunto referente a los criaderos de zancudo transmisor del dengue estos se han intensificado y sectores como el barrio la cabaña tienen un alto índice de pacientes con esta enfermedad de esto en el norte del país básicamente tenemos tenemos un mapa nosotros ahorita que graficamos con puntitos los casos donde están ubicados y estamos viendo que la zona de cabañas es donde más tenemos problemas las últimas tres semanas se han generado un montón de casos y esto quiere decir que el mosquito está circulando ahí ha infectado y está generando casos entonces a partir del día de hoy nosotros vamos a plantear la urgente necesidad de meter los vehículos con equipo pesado para hacer nebulización en esta zona ya la alcaldía está trabajando también en la zona de Las Palmas ya están haciendo operativos entonces ahorita lo que nos corresponde a nosotros es eliminar el vector que anda circulando ya son nueve las muertes confirmadas por el personal del laboratorio de salud de las cuales dos vivían en la mencionada colonia para mejorar el sistema de atención médica en el país entidades como la cuenta del milonio y organismos internacionales realizan capacitaciones de miembros de la sociedad civil y sectores organizados para efectuar auditorías en hospitales en centros de salud y en clínicas públicas esto para verificar también las necesidades y el tratamiento a los pacientes se auditaron alrededor de 14 centros de salud en donde ellas identificaron hallazgos que representaran mejoras a los servicios brindados creo que lo principal fue la provisión de medicamentos en ciertos centros de salud que no era lo suficiente se logró crear una sinergia entre autoridades municipales autoridades locales de salud para mejorar este elemento en cuanto a la situación física de estos centros y en cuanto también a la calidad del servicio brindado por los médicos y las enfermeras pues se presentaron sugerencias para la mejora de atención este día se celebra el día mundial del síndrome de Down y en la fundación Integrar lo celebraron con actividades para los padres y para los pequeños que son atendidos en ese centro Larachi Compañía número uno en ferretería Presenta No te matas en mi vida no me conoces no estoy tegema no me triste no soy solda no te quedes mirándome no tengo monos en la cara no me abres como una niña pequeña respeta mi seguridad tú también lo haces no me pongas límite no me falta el respeto no soy una niña pequeña no soy un angelito mi hija mi hija solo no soy tonta tengo discapacidad como cada como cada 21 de marzo hoy se celebra el día mundial del síndrome de down una celebración promovida por las naciones unidas y secundada por un gran número de organizaciones nacionales e internacionales que buscan la concienciación pública sobre el síndrome de down así como recordar la dignidad inherente y las importantes contribuciones de las personas con discapacidad a la sociedad y a su diversidad hoy nos estamos uniendo al mundo para celebrar el día mundial del síndrome de down la ONU desde el 2011 ha declarado esta fecha para celebrar tal ocasión que es un mensaje de inclusión e integración de estos jóvenes la fecha se celebró con actividades diversas en la fundación integral la cual brinda atención especializada a niños y adultos con síndrome de down las madres de familia que participaron compartieron su historia y recordaron como estos angelitos les cambiaron la vida bueno al principio fue difícil cuando él nació fue una experiencia de que ningún padre ninguna madre espera un niño especial verdad pero que con medida pasa el tiempo uno lo va lo va aceptando lo va aceptando con aquel amor con aquella entrega porque ellos son muy muy distintos a los demás tengo dos niños más verdad y este niño nos ha marcado la vida y no sé qué sería mi vida sin él la verdad los hijos todos se quieren creo que lo quieren a uno de madre pero como ellos ninguno para mí mi hijo es lo más lindo que Dios me ha regalado y yo creo que sin él yo me muero porque el día que me falta mi hijo voy a el síndrome de down es una modificación genética consistente en la existencia de tres cromosomas en el par 21 es increíble como un exceso de cromosomas puede eliminar toda la maldad de un ser humano estos pequeñitos nos muestran que la única diferencia está en el corazón ya que su capacidad de amar supera la de cualquier ser humano que construimos hoy estamos ampliando nuestra casa queremos un cuarto más para los niños y una cocina más amplia claro todos los materiales que usted necesita están aquí láminas para techo cemento herramientas bloques pintura puertas lámparas y tanques en Honduras tenemos un espíritu constructor tenemos alma de don castor que construimos hoy la Arachi compañía número uno en ferretería número uno en economía la Arachi compañía número uno en ferretería presentó funcionarios públicos reciben cursos para mejorar sus capacidades en la creación de informes en materia de derechos humanos que son entregados a entidades internacionales para definir las recomendaciones políticas del país está siendo dirigido a funcionarios o servidores públicos de distintas instituciones del estado entre las cuales se encuentran todas las instituciones del poder ejecutivo asimismo como la corte suprema de justicia también del ministerio público procuraduría general de la república es un curso que se diseñó con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los puntos focales o enlaces de las instituciones del estado que facilitan la información para la elaboración de los informes que el estado presenta ante los órganos de tratado del sistema de naciones unidas y también el sistema regional OEA estaremos culminando el curso en el mes de abril y se han abordado todas las temáticas de derechos humanos el curso se ha realizado en conjunto con la oficina de país del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos una pausa en este momento quédese con nosotros regresamos en un instante nosotros te apoyamos es la nueva campaña de Banco Lafice que busca conectar de manera directa los sueños de sus clientes con los productos y servicios que el banco ofrece convirtiéndose en el apoyo que los hondureños necesitan para lograr que sus metas se cumplan nosotros te apoyamos porque en Banco Lafice somos los facilitadores para que todos nuestros clientes y público en general puedan cumplir sus sueños metas y anhelos ¿cuál es el beneficio de esta campaña o qué funciona? bueno realmente lo que hemos buscado con la campaña es presentar a Banco Lafice como ese facilitador de los proyectos para todos nuestros clientes y bueno y realmente no es que es una campaña de promociones porque los beneficios están de forma permanente en Banco Lafice así que muy bien aprovecho a invitarlos a que se acerquen a todas nuestras agencias a nivel nacional o nos visiten a través de todos nuestros canales digitales para que puedan conocer de la excelente gama de productos servicios y sobre todo la atención personalizada que solamente en Banco Lafice podemos ofrecer la campaña invita a los hondureños a que crean en sus sueños a construir lo que más anhelan para experimentar aventuras iniciar una nueva etapa en la vida y disfrutar cada momento con la facilidad de los servicios financieros que Lafice ofrece de manera fácil rápida y segura con imágenes de Luis Gárcamo Merari Borjas BTV Noticias ¿Quiénes están haciendo vigilia en este momento en la embajada de los Estados Unidos? Johnny Quito y Ángel Maradiaga buenas noches adelante con ustedes ¿Cómo está licenciado Jorge Zelaya? Muy buenas noches a los televidentes de BTV Noticias Edición Estelar efectivamente nos encontramos frente a la embajada de los Estados Unidos donde en estos momentos varias personas entre 150 a 200 personas están aquí realizando una vigilia pacífica quiero resaltar este punto que es pacífica porque la calle principal de la avenida La Paz está despejada todas las personas pueden transitar libremente por este sector sin embargo lo único que les piden solo es un poquito de precaución ya que hay muchas personas que están aquí en este lugar la vigilia es por la libertad de los presos políticos están exigiendo la liberación de las personas que pues han sido detenidas y judicializadas en los últimos meses y como usted puede observar en las imágenes el licenciado y televidente pues están realizando cánticos lecturas bíblicas algunas menciones de las personas que están aquí y hay artistas nacionales que también están apoyando esta causa vamos a mostrarle a usted mire los objetos que tienen aquí una cruz flores y también velas representando pues la paz hay rótulos que dice libertad y también pues hay muchos niños también comentándole licenciado que están apoyando la causa hay muchas personas que están aquí pues exigiendo libertad y lo están haciendo pacíficamente como se lo mencionaba anteriormente pues aquí están entre 150 a 200 personas están en este lugar lo único que piden solo es justicia para las personas que han sido judicializadas en los últimos meses pues pues por el sistema judicial de nuestro país aquí pues tenemos a las personas que están aquí pues vamos a escuchar unas palabras de lo que estaba ocurriendo tener esta mezcla de música de aire fresco de recuerdos también es vivir y es claro nuestro nuestro posicionamiento bueno estamos escuchando licenciado porque también hay personas pues que están realizando también llamados a proteger el agua la tierra y la comunidad de otro de otro de otro país bueno licenciado esto es lo que yo le puedo ofrecer a esta hora de la noche pues totalmente en vivo y en directo para BTV Noticias edición estelar nosotros con este informe regresamos a los estudios principales bueno Johnny mirábamos ahí las artistas a Carlita Lara una reconocida artista nacional quien ofrecía declaraciones de la escena era doña Berta Oliva y están protestando por supuesto por los presos políticos que ellos los consideran si lo hacen frente de la embajada de los Estados Unidos acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras pero obviamente el tránsito y podemos observarlo en este momento aquí nuestras compañeras nos preguntaban fuera de lo que es ya el evento si ese sombrerito se lo regaló a Don Aníbal Rojas cuadra o realmente ha sido algo así o el colega el guacho no licenciado no licenciado fíjese que quiero agradecerle públicamente a una señora que por cierto se me olvidó el nombre en Ciudad España que me lo regaló me dijo que me iba a quedar muy bonito una señora de Ciudad España bueno entonces hay que acordarse del nombre siempre mire Johnny en esos casos porque como va a decir le agradezco a una señora de la colonia pero no sé cómo se llama y pido mil disculpas licenciado la verdad mejor diga que se lo regaló el guacho o Don Aníbal y otro día dice que fue la señora gracias Johnny un abrazo fuerte buenas noches buenas noches Johnny Quito con Angelito Maradiaga desde la embajada de los Estados Unidos donde han llegado a protestar estos compatriotas nota económica autoridades del registro vehicular le piden a más de 300 mil dueños de carros y motocicletas que están morosos con el pago de la tasa vehicular que se acojan a la amnistía que vence el 31 de este mes de marzo y que puedan aprovecharlo y pagar esta es la nota económica de hoy todo lo que deseas ahorrando es posible con la confianza y respaldo de Banco Atlántida abre tu cuenta hoy y participa por viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta Las autoridades del Instituto de la Propiedad esperan una recaudación superior a los 2 mil millones de lempiras por el pago de la tasa vehicular en este 2019 por lo que les piden a los dueños de vehículos que aprovechen la amnistía que vence este 31 de marzo para evitar el pago de multas y recargos para todo el año tenemos 2 mil 600 millones de lempiras y para lo que va en el mes de marzo tenemos meta de 98 millones de lempiras de lo cual llevamos 78 recaudados ¿Cumplir la meta? Sí, esperamos cumplir la meta por lo que invitamos a toda la ciudadanía si usted se encuentra moroso señor usuario abóquese a nuestras oficinas de registro vehicular a suscribir un plan de pago a realizar la cancelación de los saldos adeudados hasta el 2017 En la actualidad existe una mora superior a los 300 millones de lempiras de dueños de vehículos que no pagan desde el 2016 por lo que pueden hacer arreglo de pago para solventar la deuda que tengan con el instituto de la propiedad En cuanto a la mora tenemos vehículos que todavía no pagan del periodo 2017 hacia atrás a esos vehículos les estamos diciendo que pueden aprovechar la amnistía que vence el 31 de marzo ellos pueden suscribir plan de pago para incluso el plan de pago lo pueden suscribir hasta el 31 de marzo y seguir pagando las cuotas sin multa hasta por 12 meses entonces el llamado para los que no han pagado es que puedan aprovechar la amnistía aprobada por el Congreso ¿Cuánta es la mora que hay por el Congreso? Anda aproximadamente unos 300 millones la mora de los últimos tres años ¿verdad? ya que la mora que se está cobrando es del periodo 2016, 17 y 18 en este momento Hasta la fecha ya se han recaudado 227 millones de lempiras y la meta total para este año es de 2600 millones la cual esperan alcanzar las autoridades del registro vehicular Con la puesta en marcha del proceso de simplificación de expedientes a nivel gubernamental el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre realizará la evacuación de la mora que viene acumulando desde la antigua Dirección General de Transporte La creación de una ventanilla única será una gran opción para agilizar este proceso y así alcanzar la meta propuesta para evacuar este año la mora acumulada Autoridades del Instituto de la Propiedad estarían ampliando el horario para poder atender a más de 6.000 propietarios de vehículos que han dejado a última hora el reclamar sus placas un plazo que vence al 31 de este mes El 31 de marzo se vence la entrega de placas para vehículos que andan circulando sin esta identificación y según la base de datos aún hay 6.000 propietarios de carros que no las han reclamado es por ello que las autoridades del Instituto de la Propiedad trabajarán el sábado 30 y el domingo 31 para atender a los ciudadanos que siempre dejan todo a última hora Al día de ayer circularon cerca de 6.000 vehículos circulando sin placas a nivel nacional según nuestro sistema por lo tanto esas personas tienen hasta el 31 de marzo para reclamarla es muy importante que responsablemente acudan durante el sábado 30 y el domingo 31 de marzo estaremos atendiendo a nivel nacional para que las personas puedan acudir a reclamar sin placas insistimos carros que circulan sin placas Las autoridades del registro de la propiedad también analizan ampliar el horario de atención los días de semana pero la medida será analizada la próxima semana Entonces tenemos todos estos últimos días de marzo para que puedan reclamarla vamos a estar trabajando en horarios extendidos vamos a estar trabajando el último fin de semana para que puedan obtener su nueva identificación vehicular y así evitar las sanciones que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte les podría imponer ¿De qué hora a qué hora es? Bueno hasta el momento se cierra a las 4 y se atiende a todos los usuarios que quedan dentro de la institución la próxima semana a finales del mes vamos a estar anunciando hasta qué hora vamos a atender en todos los registros El director ejecutivo del Instituto de la Propiedad aclara que el plazo que se vence este 31 de marzo es solo para los vehículos sin placas y en el mes de abril se entregarán las placas a las motocicletas que no tienen dicha identificación con imágenes de Isaac Alcerro Luis Durón BTV Noticias Con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias el servicio de administración de renta se está desarrollando a nivel nacional capacitaciones totalmente gratuitas para la población en torno al tema del impuesto sobre la renta y otros tributos con vencimiento al 30 de abril colaboradores de la SAR del departamento de asistencia al cumplimiento se han desplazado a diferentes ciudades para atender a la población y brindarles el conocimiento sobre el procedimiento que conlleva la presentación de la declaración y el pago de impuestos de vencimiento declaraciones en línea con el sistema oficial virtual el secretario en el despacho de mi ambiente espera que el Congreso Nacional apruebe una ley que regule el manejo de los diferentes desillos sólidos y líquidos en el país sobre la eliminación del uso del plástico en el país el secretario en el despacho de ambiente espera que el poder legislativo apruebe una ley que regule a todos los desechos sólidos y líquidos y no solo el plástico pero hay otra propuesta que es más integral que no solamente ve el tema del plástico sino que ve toda la basura ve el tema de los residuos sólidos y líquidos porque nosotros también desechamos no solamente basura digamos sólida que podemos ver también líquidos y además en la basura sólida además del plástico estamos viendo qué va a pasar con el cartón qué va a pasar con el papel con el hierro con el aluminio con el plomo que también tiene que ver con residuos entonces la otra es más integral abarca un trabajo en el cual define cuál es el papel de las municipalidades de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Ambiente la Secretaría de Educación por su parte los pequeños empresarios que fabrican plástico les piden a los diputados consensuar con ellos el anteproyecto de ley porque esta industria genera miles de empleos es un tema bastante preocupante estamos en un país donde la industria del plástico está generando miles y miles de empleos y luego nosotros como como mercados es lo más adecuado que tenemos para atender a nuestra a nuestra clientela y sería bastante nefasto pues que los congresistas aprueben un tipo de ley sin medir las consecuencias lo que sí estamos de acuerdo que la gente tiene que ser educada en el sentido de de entrar en procesos de de educación como manejar como reciclar los pequeños productores de plástico aseguran que en el país lo que hace falta es educar a las personas en el uso y tratamiento de ese producto porque eliminarlo significaría el cierre de miles de negocios que se dedican a la fabricación y distribución de plásticos con imágenes de Isaac Alcerro Luis Durón BTV Noticias para la comodidad y facilidad de todos sus clientes Walmart y claro ponen a la venta en todos los supermercados Walmart Pais Maxi Despensa y Despensa Familiar los increíbles Super Pad que ofrecen excelentes promociones para que los hondureños estén conectados a las redes sociales y comunicados con sus seres queridos como Walmart siempre estamos tratando de mejorar la calidad de vida de todos nuestros clientes es por eso que tenemos esta alianza estratégica con Claro y estamos muy contentos para que nuestros clientes a nivel nacional puedan gozar sobre que el cliente decida cuál se ajusta mejor a su presupuesto y pueda disfrutar tanto de internet ilimitado como llamadas mensajes puedan navegar y puedan descargar aplicaciones las que sean de su interés el internet ilimitado paquetes de internet ilimitado desde 15 lempiras que son 3 horas de internet ilimitado un día por 40 lempiras dos días por 70 lempiras y hasta 5 días por 190 lempiras entonces tienen todo a su alcance para conectarse para estar siempre comunicado con sus seres queridos es muy fácil como visitar cualquiera de las tiendas poder comprar en las cajas en las diferentes cajas que están habilitadas para que puedan tener conectividad a partir de este día supermercados walmart ofrecen sus 107 puntos de venta de la cadena los super pad de claro con los mejores precios y servicios para sus clientes con imágenes de luis cárcamo merari borjas btv noticias hoy es hasta aquí el noticiero gracias por habernos acompañado invitación para que estén con nosotros mañana en nuestra emisión matutina de 7 a 9 muy buenas noches junto al equipo este servidor jorge selaya les decimos muchísimas gracias y que dios les bendiga esto es btv noticias